Bien amigos, muy buenos días. En estos momentos nos encontramos en los interiores del Jardín Botánico. En las próximas horas aquí se va a realizar una de las actividades más importantes en lo que concierne a la conservación de nuestra flora nacional, ya que producto de una donación, aquí se va a presentar, todavía no la tenemos en imágenes, a la primera planta del árbol de la quina, aquí en la región. Como todos sabemos, esta especie representa nuestra flora nacional, uno de nuestros símbolos patrios, que es el escudo, el escudo nacional. Y bueno, estamos aquí justamente en el lugar donde se alberga alrededor de 200 plantas, especies de plantas ya identificadas. Quedan 250 más por identificar. También vemos que en este lugar se conserva una buena cantidad de fauna silvestre. Y justamente aquí en el escudo, como podemos ver, ya que mencionábamos al símbolo patrio, está el espacio reservado para poner la primera planta de la quina de la región. Es una planta que lastimosamente, pese a representar a nuestra flora nacional, como lo vengo repitiendo constantemente, es una de las plantas que se encuentran en estado de extinción, en peligro de extinción. La llegada de esta especie es producto de una donación. Y bueno, ya estará aquí en la región por primera vez, y por qué no decirlo, con el privilegio de tenerla en nuestra ciudad de Trujillo. La ampliación de estas y otras informaciones en el transcurso de la mañana, y también en nuestra edición central de UCB Noticias. Con la cámara de Eduardo Huecoche, informó Johan Florian para UCB Noticias, información a tu alcance.